La raza de pulido tibia, bueno quien sabe de donde sean pero estamos en un nuevo trunco mamadas pendejas Este, hace ratito estaba jugando Warframe porque ya salió la nueva actualización pero ese no es el punto El compa Javier MX o no se como diga su ID dijo no es otro pinche trunco bloco mamadas Así yo, bueno está bien porque no a veces hay que darle gusto a la gente o caca la caca Pero bueno, este, ahorita, bueno me tocó el semáforo en rojo y a lo mejor la gente que va a cruzar va a estar diciendo Ah ese wey está hablando solo, está loco el wey Este, no, o sea, ayer wey me habló un vato y me dijo oye wey tú vendes pinches llaberitos, monitos y la verga Bueno la verga no, no siempre Este, tú vendes sí, los jamabits yo Simón wey Y el vato me dijo no wey me interesa un chingo wey comprarte varios wey yo Ah wey mamalón, pero el vato me mandaba diseños pequeños y yo dije no wey si quieres voy y te los enseño wey los diaveros Y ya me dice si te cuajan o no y si quieres wey pues te los dejo wey te los vendo y así ya vemos como les hacemos Ahorita ya wey para allá Voy a la avenida universidad para los que son de Monterrey Ahí pronto en un local van a encontrar mis jamabits Pixeles truncos wey métanse a facebook y busquen pixeles truncos que es mi página de facebook de los bits que no la he compartido Y si todo sale bien wey pues terminando de llevarle los bits a ese wey pues voy a comprar más material Y si sale mejor voy a comprar otro tipo de bits para hacer otro tipo de llaveros más pequeños Y esas madres se pueden utilizar para hacer aretes Me van a subir el vidrio wey Y así Y encarecidamente putos amigos de la vida y de la infancia de youtube que ya casi nadie ve mis videos Este... no de hecho si todavía lo siguen viendo chido Chéquense la saga del pinche Mr. Jancastle wey A ver si al rato subo la tercera parte Van a ser como 6 Y luego el video en donde el Mr. Jancastle wey ya se hace nuestro compa y lo metemos al Discord Y el vato empieza a narrar su historia desde primera persona El wey empieza a decir wey no mames wey estaba bien paniqueado wey Primero me estaban matando y luego me estaban dando ítems wey no sabía que hacer wey Y el vato cada con sufrimiento wey lo estaba contando Y luego pues al rato wey en estos días wey hace poquito wey cumplí años wey Por si no lo sabían wey que solamente los que me tienen en el Face pues saben eso Cumplí años y al ratito hoy que estamos a 14 o 15 de Octubre el Chile nos 13 wey creo No se wey no se no se que día estamos Este me voy a juntar con Carlos wey Carlos es el verga con el que empiezo a piquear en la Udera Y pues va a estar el compa y si todo sale mal wey así es si todo sale mal Vamos a invitar a Peppa Pig y va a hacer un desmadre El al chile no quiero que vaya wey pinche Peppa Pig me cae me cae mal Me cae gorda porque esta gorda Pero bueno vamos a invitar a Peppa Pig No al chile ya no la quiere invitar Vive muy lejos donde ella vive es un lugar muy conflictivo me da miedo llevarla a su casa La verdad ya sin pedo y sin mentiras y ya siendo honestos y francos y truncos wey Y pues asi esta el pedo compas wey chequense esa saga de videos wey Normalmente wey estamos piqueando los domingos wey Este domingo que paso se nos unieron dos suscriptores Éramos como cinco cabrones matando raza wey Y luego hay otros videos pas cabrones wey que todavía no subo wey Estan bien vergas Estoy con el Carlos wey y se nos atraviesa una morra wey Y pum le empezamos a dar palo pas 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 la matamos wey Y luego la volvemos a ver wey Luego pum 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 pas la matamos otra vez wey Y luego llego al depo wey Y un vato me la hace de pedo Y luego les empiezo a sacar a peca wey En una ocasión me matan porque trae un level 8 Después vuelvo a ir la morra me saca a peca Y pum pas pas otra vez la matamos wey Y luego matamos al vato Y luego los vatos se van a cazar wey Nos topamos a la morra en ciclo pues Y otra vez pum la matamos wey Y el vato me manda un mensaje me dice Eh wey por qué me matan wey Por qué matan a mi ruca yo Es que nosotros somos el club de las calabritas blancas wey A nosotros nos pagan por piquear wey Nosotros somos sicarios de tibia wey Y el vato bueno wey yo lo entiendo wey Pero no mames wey somos 23 wey Tengo tres semanas que empecé a jugar wey yo Discúlpame wey mi jefe y se mate a ese cabrón Y yo lo mato wey Eh hablando en inglés wey Oh estoy un porno galar wey Los conocen por aquí pinche tráfico que se hizo por las lluvias Y el desmadre de los pozos o cabones y la verga Bueno saludo a mi abuelito que ve mis videos De mi papá Este no me regañe pero cuando llegue a la casa Después al chile wey me sentí mal wey Porque dije no mames el vato está suplicando por su vida wey El vato me dijo así literal Wey no hay pedo que me mates a mi wey Pero no mates a mi novia wey Mi novia tiene Pinche carro Cuidoso Mi novia tiene como dos semanas jugando wey La morra no es que sea noob wey Es que estas puñetas Y cuando la matan se caga un chingo Y yo verga wey me sentí mal wey Le dije voy a tratar wey de que mi jefe no te quiera matar wey Y el vato me dice no hombre el chile wey Tú eres buen pedo wey pero Pues te pido wey nada más no mates a mi ruca wey Yo pues está bien wey Nos conectamos wey Y los vatos casi siempre casan en Cazordo En Duarte No pues vamos a buscarlos wey Y como los vatos nos vieron conectados Nos fuimos se fueron a zona de protección a los A los wagoncitos wey No pues ya Nada más que los puñetas wey El vato y la morra wey Se pusieron un SQM fuera de la zona de protección Y yo me di cuenta wey Y el Carlos no se dio cuenta Y le dije Le saqué pecado wey Pum 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 Matamos al vato wey Y luego a la morra también estaba fuera de la zona de protección wey Y se me olvidó y Pum Le di cuello me hice redes cool wey Y yo nada wey no hay pedo wey La vida es un riesgo carnal Haz de cuenta que a esos vatos los matamos como 5 veces a cada uno wey Bueno la morra Y así anduvimos wey El vato nos Bueno Nos regresamos a Tais wey Y un verga wey Nos dejó Un asbo wey Lo regresamos a Tais Matamos a otro vato wey Que estaba en vida amarilla Estaba comprando pociones Le dimos cuello Nos dio de monchido wey Y sacamos un chingo de luz de ese día wey Espero pronto subir ese video wey Porque está Bien mamalón wey Estamos como 5 vatos piqueando Y luego nos llegan 300 Y nos intentan Bueno nos matan wey Y luego nos la pelan wey Y nos escondemos Vamos Estuvo Estuvo mamalón wey Tiene sello de calidad trunca wey Ay a ver aquí me tengo que venir para acá Ay wey Y pues así es toda la raza Los videos compas Así que Este video es nada más un entremez wey He tenido una semana bien culera wey Y el madreado físicamente Desgasta emocionada Porque Los morros wey Pero bueno ya eso no importa wey Este Y voy a cortar el video Porque ya Ya mero llego a mi destino Y tengo que poner atención Ando por Avenida Universidad Y pues Y era un indigente Adiós indigente Ahí nos vemos Rosa Bueno todavía no se corta A ver